Cambio metabólico en nuestro programa del Parque de la Salud de Dos Quebradas es la respuesta a una problemática de salud pública, un problema del siglo XX y que aún se sostiene y se consolida cada vez más en el siglo XXI, que es la resistencia a la insulina, la inflamación crónica de bajo grado y los procesos oxidativos, que poco a poco nos van llevando en conjunto a enfermedades, a los procesos de manifestación del cuerpo, como una diabetes, una hipertensión, trastornos autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, los problemas óseos y articulares como la osteoartritis, que cada vez más está presente, problemas de cáncer, en fin, múltiples enfermedades que inician primero en estos procesos de resistencia a la insulina, de inflamación crónica de bajo grado y cómo ocurren a través de los hábitos y por eso en cambio metabólico durante siete días estamos en cada momento dispuestos para que entendamos que desde la responsabilidad personal y teniendo una alimentación adecuada, respiración adecuada, hidratación adecuada, un sueño y relajación de forma adecuada, de una actividad física y un ejercicio, de un manejo de las relaciones, de las emociones y del estrés y una exposición a tóxicos y una desintoxicación, a través de todo eso dentro de una semana conseguimos cambiar nuestra salud, utilizamos los procesos que nos van llevando a estos problemas metabólicos para que desde ahí, desde el origen, tengamos la información que necesitamos para que después de esos siete días continuemos el proceso de salud, porque definitivamente la salud no se puede solucionar en una consulta de una hora y muchas veces ni siquiera en los siete días, porque esa hipertensión, esa diabetes, ese lupus no lleva un día ni dos días, lleva 15, 20 años incubándose con mis hábitos, con mi alimentación, con mi hidratación inadecuada, con el manejo del estrés inadecuado y después se va a manifestar en la enfermedad y creemos que apareció de la noche a la mañana y nunca aparecen de la noche a la mañana, dentro de esa semana tendremos tres objetivos importantes, el primero, el objetivo diagnóstico, cómo evaluamos mi estado metabólico, cómo evaluamos a través de electrocardiogramas, ecografías, citología, de las pruebas metabólicas que no son los exámenes normales sino que van mucho más allá, entender cuál es el estado de los procesos de utilización del azúcar, de los procesos de utilización de las grasas y de las proteínas, qué tan envejecido está mi cuerpo, qué tantos problemas hay en el ADN, qué tanta carga tóxica tenemos en el hígado, qué tanta inflamación tenemos, todos esos exámenes aparte de una monitorización frecuente de signos vitales incluidas las glucometrías que nos permiten saber cuál es el estado del azúcar en mi sangre, este es un programa para sólo personas con diabetes, naturalmente no, sólo para personas con obesidad, naturalmente no, esas son las dos cosas que más vemos hoy en día, pero como les dije vamos a mucho más allá, el segundo objetivo es terapéutico, un programa personalizado que si bien todos venimos a cambio metabólico, la necesidad de Doña Pepita y la necesidad de Don Juan son totalmente diferentes porque si bien los dos pueden tener una artritis, la artritis de uno es totalmente diferente a la de otro y por ende el mismo tratamiento no puede ser el que tenga los dos, tiene que ir más allá, tiene que ser personalizado, tiene que ser dirigido y tiene que intervenir la causa raíz de cada persona, entonces tenemos un plan terapéutico que consta de limpiezas de colon, que consta de sueroterapia, que cuesta de manejo con ozonoterapia, terapias grupales, múltiples terapias con medicamentos que también buscan solucionar esas disfunciones y en última instancia y también tal vez el objetivo más importante de cambio metabólico y de nuestros programas en general que es el objetivo educativo, solamente mediante la educación podemos comprender cómo evitar que esto vuelva a ocurrir, cómo evitar que estos problemas que se manifestaron después de 15, 20 años puedan empezar a revertirse o a que teniéndole mantenimiento no generemos más daño y mantengamos allí los mejores resultados, cambio metabólico es un programa pensado en todas las personas, en todas las necesidades, desde edades tempranas hasta edades adultas, porque es que siempre vamos a tener que respirar, siempre vamos a tener que tomar agua, siempre vamos a tener que estar en responsabilidad a nuestra salud y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti, como siempre digo yo, el mejor médico para cada uno es cada uno, para ti que está sentado ahí en casa, el mejor médico tienes que ser tú mismo, a través de qué, de esos siete pilares de la salud, que en programas como cambio metabólico, limpieza de colon con recambio de flora intestinal, nuestros programas de pasadilla de fin de semana y en los programas de fin de semana para tu salud, tenemos espacios diseñados para que un equipo de profesionales integral pueda llegar a educar de forma adecuada y que sean ustedes los que lleven la batuta de su propia salud, los esperamos en nuestras sedes de los parques de la salud para que puedan vivir esta experiencia maravillosa de a través de los hábitos cosechar bienestar, salud y bienestar.